Las matadorcitas acudieron al Coliseo El Niño de Mariano Melgar, donde se desarrolló la jornada de volei de menores, todo por la liga de este distrito. Es el campeonato de la liga, la etapa distrital del campeonato de la liga de volei de Mariano Melgar en la categoría infantil y en la categoría sub-12. Dentro de la programación se vivió la final de volei de la categoría sub-12. Los equipos a consagrarse fueron la Universidad Alas Peruanas y el Real Melgar. Al final, Alas Peruanas será el representante distrital al imponerse por dos sets a cero. Hemos tenido que dar todo de nosotros, nos falta entrenar, darle todo. Tenemos que entrenar en conjunto y ya clasificamos en las interdistritales. Mientras que en la categoría 14 años se jugaron tres partidos correspondientes a la tercera fecha de la segunda rueda, donde el club Svepi perdió por dos sets a cero con Alas Peruanas. El otro combinado de Alas Peruanas ganó por el mismo score a Juventud Pedregal. Y finalmente, Real Melgar derrotó por el mismo marcador Svepi. Todo gracias a mi entrenador, a mi equipo, a mis compañeras y también gracias a Dios. Vamos a ganar, vamos a ir con todo porque nuestra meta es llegar a representar a Mariano Melgar. Como se sabe, la próxima jornada deportiva de los mates en Mariano Melgar será el domingo 4 de diciembre en el Coliseo El Niño. ¡Gracias!